Te digo, Vicentín, ¿cuál es la primera palabra que decís? Para empezar despacito. Hace dos o tres días... ¿Cómo va? Tentona de saludo. Hace dos o tres días el Viro de la Nación sacó una nota que decía que Europa salía al rescate de sus empresas. Inmediatamente critica lo que ellos llaman la expropiación de Vicentín. Y la realidad es que los de Vicentín no es otra cosa que rescate de una empresa que tiene todas las condiciones para hacerlo porque además han tenido conductas absolutamente deplorables en términos del respeto hacia lo que representa al pueblo argentino y las decisiones que se toman en función de lo que le importe y pertenece al pueblo argentino. Y eso se ha visto con una marcada presencia en lo del Banco Nación, lo de Javier González Fraga es una vergüenza, yo creo que su situación va a ser muy difícil de sortearla porque fue prácticamente el que otorgó en el mes de noviembre prácticamente con la versión ya definida casi 100 millones de dólares y le viene entregando préstamos de toda característica a una empresa que estaba calificada en cinco, no podía haber recibido ningún tipo de préstamo, hicieron todas las alquimias internas para dejarla calificada en dos, es muy buena casi por algunas cositas y esa pantomima que inventaron fue la que le permitió que se hiciera de los préstamos con los que cuenta, entonces a beneficio que nosotros tenemos que mostrar y hacer que lo vea el pueblo argentino no es otra cosa que la porquería que hicieron estos tipos porque no son ausentes, no están afuera de esa discusión. Ese planteo se hizo a partir de lo que significó el dinero que le hayan puesto a la campaña de Macri, que puede ser de dos formas, o se le pusieron de la propia a pesar de que estaban quebrando y faltaban minutos para que llegaran a la quiebra, o le pusieron la que el gobierno le dio negra y ellos le hicieron blanca para ponérsela para su beneficio. Pero este señor Nardelli que hoy estuvo en la quinta presidencial de Olivos es el máximo responsable de lo sucedido porque el último préstamo que recibe del Banco de la Nación nos recibe cuatro días antes de presentar la convocatoria, con lo cual es un bochorno lo que estamos viendo. Yo recién me escuchaba lo que decían de Guillermo Moreno, está equivocado Guillermo, no sabe lo que está hablando. Lo que el presidente ha hecho son dos movimientos, el primer movimiento que es perfecto, y no es otra cosa que la ocupación temporaria de la cosa a expropiar, vuelvo a repetir, la ocupación temporaria de la cosa a expropiar, es un instituto del derecho administrativo con jurisprudencia pacífica de años en la Argentina, sin ningún inconveniente, el tema de la posibilidad de la expropiación en la Argentina y en Hispanoamérica ha tenido siempre mucho asiento, mucha consideración y mucho reconocimiento, y ese planteo que se hace tiene un segundo espacio que el presidente se da, que es la de elevar la ley conforme al artículo 16 y 17 de la Constitución Nacional al Congreso para que el Congreso debata, en definitiva, sin discriminación, con el artículo 16 y conforme al artículo 17, declarando de autoridad pública y sujeta a expropiación y garantizando que se va a pagar por ello, en el marco de una expropiación, sabiendo que le deben a la Argentina muchísimo dinero, cerca de los 18 mil millones de pesos que fueron entregados en una situación irregular. Déjame decirte, solo se lo deben eso al Banco Nación, ayer mostramos la lista de los 2.500 empomados por Vicentín y nos llamó la atención, lo marcábamos acá con los compañeros y con la compañera, la cantidad de bancos públicos, el Banco de la Provincia, el Banco de la Ciudad, que figuran entre los acreedores. Evidentemente, hubo una decisión del poder político que estaba en control de esa banca pública. De nacionalizar la deuda para no pagarle al Estado. Y que contó con la anuencia del Mamerto, que tuvimos de presidente, que él facilitó todos esos pasos, porque cuando el Banco de la Nación en algún momento se plantaba, y seguramente la línea nada tiene que ver con esto, porque la línea del Banco de la Nación siempre ha sido impecable, la línea del Banco de la Nación se paraba, este señor cruzaba de vereda, hablaba con el Mamerto y el Mamerto bajaba línea por teléfono a las autoridades que sacaban este tipo de conclusiones. Es muy severo lo que estamos viendo nosotros de Vicentín, como para que uno mire con ligereza, o suponga que son tan fáciles. Recién salía Perotti de la quinta presidencial de Olivo y decía, bueno, que el presidente había analizado todo el tema y dice que si traen alguna forma superadora, que se revisa. Claro, yo para que quienes nos estén viendo lo interprete con más facilidad, es muy simple. Si ellos vienen mañana con toda la que le deben al Estado y pagan, ¿por qué seguir con la intervención? Daríamos por terminada la intervención. Ese es el extremo máximo. Sí, Fernández. Bueno, de ahí para abajo, para un cachito, de ahí para abajo, todo lo que ellos corten de esta situación me da la sensación que no tiene mucha explicación para el Estado. El Estado ya se metió adentro de la empresa y los propios titulares aceptaron ese ingreso de los interventores y los interventores lo que están haciendo, vuelvo a sentir, es la ocupación temporaria del bien a expropiar para protegerlo, para cuidarlo, dentro de un marco de un fideicomiso, proteger el patrimonio y garantizarse que cuando llegue el momento de poner a funcionar, además, una empresa muy importante para el interés de los argentinos y de los productores, para que los trabajadores sigan cobrando, para que los productores puedan cobrar la que le deben, que son 350 millones de dólares. Bueno, todo esto es un combo en el cual tiene que estar pensado muy seriamente y bueno, lo que ofrezcan habrá que mirarlo porque no creo que esté mal. A eso iba, Fernández. ¿Cómo le va? Ernesto Adida lo saluda. ¿Cómo va? No, iba a contar la reunión de hoy y dos propuestas que hizo Nardelli que algunos se miraron en la mesa de una forma, si no sabían, si era medio bizarro, un chiste, miren, los cuento. Una de las propuestas de Nardelli era que el Estado argentino salvara a la empresa, o sea, que básicamente el pagadíos que hizo Nardelli con los... ¿Por qué es un pagadíos? El que hizo Nardelli con los bancos públicos, bueno, que lo pasaron a pérdida los bancos públicos y que él se mantuviera en la cabeza, o sea, en el management, en el directorio de la empresa y que se incorporara como parte del capital social, el capital accionario de esa empresa a, por ejemplo, YPF Agro. Todos se miraron de forma absolutamente insólita. Pero la segunda fue más insólita aún. Nardelli dijo que una propuesta era, escuchen esto, alquilarle el puerto a YPF Agro y con eso él podía saldar la deuda. O sea... No, pará, no me pagués el alquiler y con esto te voy pagando la deuda. Claro, o sea, vos me pagás el alquiler, yo te doy parte de una empresa intervenida, vos me pagás el alquiler y con esto yo pago la deuda. Obviamente la mirada... Seguramente todos desencajados con semejante propuesta. Tiene todo el derecho a proponer lo que él quiera. En definitiva, me parece que eso no es lo que nos tiene que llamar la atención. Lo que tenemos que saber con toda claridad es que lo que esta gente hizo es de un ilícito superlativo y que yo hablé con cuatro productores y comercializadores de granos que conozco después de tanta actividad y tantos años, uno puede hablar con ellos, dudo que hayan votado al peronismo alguna vez, consultándolos con su parecer. Y uno de ellos me dijo con toda claridad, Aníbal, todo esto se conoce, se conoce cómo vienen las barcazas vacías desde el Paraguay, cómo se cargan en la Argentina, se liquidan en el Paraguay, se liquidan en la Argentina evitando las retenciones. Todos los movimientos me los cantó clarito. Todos sabemos lo que significa esto y lo que se hace con este tipo de movimientos. Bueno, si aquí en la Argentina va a haber justicia en algún momento y esto que están haciendo el gobierno es una decisión para poner las cosas en su lugar y garantizarse que el Estado va a recuperar lo que le prestaron incorrectamente porque estaban calificados con un 5 que no podía haber recibido ningún centavo y sin embargo inventaban una trapizonda para calificarlo con dos que eran pasibles de crédito, si van a hacer eso, Nardelli tiene que estar preso. Esto me dijo, me quedé asombrado porque yo pensaba lo mismo pero que me lo dijera un hombre del sector, un hombre, un par de Nardelli es muy fuerte porque se han mofado de la producción, se han mofado de los productores, ellos tienen no el problema de endeudamiento que sería muy severo, muy preocupante pero que hay que tenerlo muy en cuenta, los ilícitos, el fraude a los productores, vuelvo a incitir, de los 1.350 millones de dólares que se debe, 350 son impacto decisivo respecto de los productores, la venta en negro, la subfacturación, todos los movimientos que ha hecho esta empresa que todos se caracterizaron por un gesto descomedido y respetuoso respecto de lo que nos pertenece a todos los argentinos. Bueno, cuando estaba el mamerto se lo facilitaba por el dinero que le ponían para la campaña pero eso se terminó. En algún momento la Argentina tiene que empezar a ser gobernada por alguien con seriedad, con vocación, con respeto, con ganas de hacer las cosas bien y no es eso. Con lo cual, si quieren golpear las cacerolas como lo hicieron anoche, que me pareció un espanto, ver hombres y mujeres que no saben ni qué carajo están golpeando, qué es lo que están diciendo, ¿y por qué creen que salen, Aníbal? ¿Y por qué creen que salen a cacerolear? Porque quieren oponerse al gobierno, va de suyo, que hay un segmento que está siempre en contra del perorismo. Entonces que lo hagan, suena más lindo que por lo menos dijeran que tenía que ver con oponerse, por oponerse y nada más, y no discutiendo lo de... Escuché un salame diciendo todos somos Vicentín. No, Vicentín, no. Hicieron negocios fenomenales durante toda la vida en beneficio solo de lo suyo, en perjuicio de los argentinos. Y esto algún día tenía que terminar. Aníbal, usted acaba... Buenas noches. Usted acaba de decir, citando a alguien vinculado con el sector, que Nardelli debería estar preso. Le anoté también por allí que era máximo responsable de esta situación, que se había cometido un ilícito superlativo. Y Margo Nardelli hoy estuvo en Olivos reunido con el presidente de la nación. Y nadie le puso los ganchos, digo, ¿no? No, bueno, está bien, pero empecemos por el principio. La Argentina es un país democrático en donde la justicia tendría que ser igual para todos. Sí, andá a preguntárselo a Fabián de Sousa. No, sí, está bien. Todos nosotros te podemos dar una explicación al respecto de Cristóbal López o tantos compañeros que han estado presos por estos tipos. Yo no voy a operar en el marco de la venganza. No hago eso. No lo voy a hacer nunca. Yo hablo en el marco de la justicia. Y en el marco de la justicia, todo ese proceso, porque hoy la UIF, en cabeza de Cruz, ya se presenta explicando que hay una marcada definición respecto del blanqueo. Un delito muy difícil en la Argentina. Que la UIF, que tiene a un titular serio, de mucha estatura, y que está dispuesto a hacer las cosas como corresponde, que va a seguir adelante con lo suyo, no tengan duda. Cuando uno trae un funcionario de ese nivel, no lo trae, esperando que en algún momento, si te digo levantar la patita del acelerador, que se yo, estos cuando ponen primero y aprietan el acelerador, no vuelven más. Entonces digo, todo eso va a suceder en esta Argentina que tiene tres días de lo que está. Y por qué el presidente no puede escuchar si hay una propuesta común. Vuelvo a insistir al extremo de la propuesta. Vos venís con la plata en la mano, ¿alguien, alguna empresa la va a poner? No. Bueno, entonces si no la va a poner, empecemos a hablar de cosas serias, porque las dos cosas que mencionaron ustedes, de serio no tienen nada. Y la realidad es que en el marco de la definición de la expropiación, la propia ley va a decir que lo declara la autoridad pública, que está sujeto a expropiación y que lo van a pagar. Y que en el medio, después habrá que deducirlo, dentro del marco de la propia discusión que tiene en el concurso, cómo se paga, porque hay mucha plata que se le debe al Estado y a los bancos estatales. Y después de definir lo que se le debe a los bancos estatales, hay que definir cómo se compensa todo lo que ellos deben para que puedan recibir las diferencias de la mejor manera. Que puede ser con la plata arriba del escritorio o a través de... 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 o N... o N... o de... de... No negociable. De obligaciones no negociables. Está muy claro, Aníbal. Yo entiendo todo y además creo que comparto prácticamente todo. Lo que digo es que la foto de hoy es una foto rara. No es muy diferente del ex presidente Mauricio Macri recibiendo al policía Chocobar. Alguien que está investigado en la justicia. No, 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 no. Está investigado en la justicia por un delito grave y lo recibe el presidente. Acá estamos hablando del principio de toda una discusión donde hay una empresa de una característica internacional muy importante. hoy ya hay mapas en todos lados que muestran cuál es la actividad y que la Argentina necesita tener esa empresa para que sea uno de los motores de la definición de la venta de las oleaginosas y el grano en el mundo y que tiene que ser visto. ¿Por qué no recibirlo? Yo, si hubiese sido el presidente, hubiese hecho lo mismo. Me pareció estupendo que el presidente lo vea. ¿Por qué va? Si no está haciendo una cosa artera, artera hacia el otro que no entendía nada de nada y todo lo que hacía para lastimar, para detener, para mandar a detener a nuestros amigos o compañeros sin nada para robarse la Argentina, ese sería un artero. Este presidente es un presidente, serio, ¿por qué no lo va a escuchar? ¿Cuál es la propuesta que tiene el señor? Ahora, sepan que esa empresa que está en convocatoria en no mucho tiempo más hubiese caído en la quiebra, no le paga un centavo a los trabajadores, no le paga un centavo a los productores, no le hubiera pagado a nadie de los bancos que le debe mucha plata y además hubiese sido vendida a una empresa extranjera que es extranjerizar más capital argentino. Totalmente de acuerdo que el presidente haga lo que hizo. Aníbal, buenas noches. Quería preguntarle, es de público conocimiento que usted es fanático de los redondos de ricota, ¿verdad? Así es. No sé qué tiene que ver, pero así es. Bueno, déjeme llegar, usted me padece. Arranca, ¿viste? El arranca en el devaneo, arranca allá. Dale, dale que llega. El alfoncirismo es así. Listo, ya lo dije. La canción es la misma, dice Led Zeppelin. Antes de la pandemia, el campo hizo un paro o algo parecido. Ahora Vicentín parece asomar a una nueva resolución 125. La canción es la misma, ya no importa que sea Vicentín, es la oposición por la oposición. No, que estamos en un marco de oposición por oposición va de suyo, porque hoy en una cochera hablaba con dos personas amigas y una de ellas mencionó, pero fue fuerte el cacerolazo en un segmento de la sociedad que soy muy respetable y muy reconocible y que tienen todo el derecho del mundo a apresarse. No me interesa cuestionar el cacerolazo, el cacerulero, lo que sea. Lo que me llama la atención es que sin saber ni siquiera de qué hablan. Lo que me llama la atención es no tener tantos horizontes ciertos, responsables, importantes, de estatura, con carnadura, como para llevar adelante una discusión respecto del gobierno, porque esta discusión todos somos Vicentín, no somos todos Vicentín, ¿sabe qué? Hacían negocios fenomenales con la del pueblo argentino y vos no sabías ni de qué se trataba y pasaban para arriba tuyo también. Esa discusión es la que se tiene que dar en algún momento y plantearlo. ¿Por qué no? Yo no estoy en desacuerdo, vuelvo a insistir, se equivoca Moreno cuando cuestiona eso. Es la ocupación temporaria del bien a expropiar. Tiene jurisprudencia basífica en la Argentina, es un instituto de derecho administrativo reconocido, recontra conocido, no en Argentina, solamente, en Hispanoamérica, en toda Hispanoamérica, con lo cual es un tema más que contundente. Claro que no se puede expropiar una empresa por decreto de necesidad de urgencia. Eso es lo que tiene que hacer el Congreso, el artículo 16 y 17, fundamentalmente el 17 de la expropiación, donde tendrá que definir, vuelvo a insistir, por tercera vez, utilidad pública sobre esta expropiación y cómo lo va a hacer. Pero, ¿qué le decís a los sectores de la política, incluso a algunos de los sectores de las patronales agropecuarias que están comparando esto con el chavismo y que automáticamente dicen de la mano de esto? Con el comunismo, escuché a tipos que hablan del comunismo si no saben lo que es el comunismo. ¿Qué quiere que te diga? Suena tonto esta discusión porque se te dice no a los comunistas, recién veía un señor que lo pasaban por otro canal en un balcón discutiendo, bueno, discutiendo, no, el periodista le hacía las preguntas del caso, ¿por qué señor? ¿qué es lo que hace? Y entonces se agarraba los genitales, hombre, grande, vamos, che, déjenle de joder. Sí, Aníbal, hablando de discusiones, hace un ratito escuchábamos en el comienzo del programa a Claudio Lozano en una entrevista que le hizo Mauro hoy a la mañana y decía ya lo que hay que discutir no es si expropiación si expropiación no sino los lineamientos finos de la expropiación o sea ya estaba como un paso más ahí adelante ¿estás en la misma línea? Coincido. Vos sabés que en un programa del día de antes de ayer yo comentaba que con Lozano fueron más las veces que debatimos por temas que no nos parecíamos en la manera de pensar pero yo vengo siguiendo su análisis pero me cabía por completo la explicación si ustedes se toman el trabajo de buscarlo en Twitter yo hace tres o cuatro días subí un video del día 3 de febrero donde me preguntan qué haría yo con Vicentín y yo dije con todas las letras yo lo intervendría sin lugar a duda pues no vemos un mango más sino porque está todo pensado para eso para vaciarla y para venderse a un capital extranjero que seguramente nos contemplará en la participación de las utilidades no estoy dispuesto a que sea eso la de los argentinos de los argentinos hay que cuidarla y lo que el presidente ha hecho a mi juicio es lo correcto lo recibe va a tener una propuesta interesante bueno vayamos al extremo cuál es donde va a intervenir todo a que venga y pague todo listo viene y pague todo se termina la intervención no discutamos más pero eso no va a suceder va a venir con dos ballenitas un escarbarí entusado lo que pasa siempre y van a querer que el Estado sea el que licúe el tema de las deudas que se comprometieron ellos de la mano del mamerto vaya a saber cuáles son los otros beneficios porque yo este beneficio lo veo pero los otros beneficios no los podemos saber cuáles son los que se llevaron bueno porque estos tipos no vinieron a hacer nada que tuviera que ver con lo que le importara a los argentinos vinieron a llenarse los bolsillos de dinero bueno habría que saber qué fue lo que hicieron pero lo hicieron sucio vuelvo a insistir la última parte del préstamo que le entregaron fueron cuatro días antes de la convocatoria que no sabían que si no sabían que se iban a convocar no estaban haciendo con toda la mala leche del mundo gracias